Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre las manchas por causas solares, es el famoso léntigo solar, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía Próximo a Editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil el 2-88-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático IRPAL de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando de las manchas por causas solares, el léntigo solar. Las manchas solares son la producción de células mielositas en la piel. Se producen por acumulación de pimientos en la epidermis de la piel que atribuyen a la formación de radicales. Los melanositos son capas de nevus que ayudan a la proliferación de la célula membrana basal. Digamos, a la membrana basal. Hay unos signos y síntomas que pueden ser manchas oscuras, áreas planas, arrugas finas, piel seca, arañas vasculares, piel seca, piel áspera, piel seborreica, manchas marrones, lesiones, manchas blancas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para las manchas por causas solares son caladium sulfuratum, calcaria carbónica, coprum metálicum, ferrum metálicum, califosfóricum, piel, silicea, solanum, negra y sulfur. Y muchas veces se requiere melanina o melanina. Hay algunos complementarios, o sea, medicamentos que podría necesitar su paciente porque todos tienen síntomas diferentes, que los puede adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayatil, que podría ser, por ejemplo, manchas, la fórmula manchas en la cara, la fórmula melasma, la fórmula, por ejemplo, manchas negras, los 21 antimiasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que venga arrastrando desde la infancia. Y estemejas, liberador de células madre adultas que las puede adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayatil. Y ahí lo podemos afiliar para darle un código para que las pueda adquirir en cualquier parte del mundo. La afiliación y el código es absolutamente gratis, no cuesta nada. Visítenos para tener el gusto de atenderlo para hacerle su afiliación. Las causas de manchas solares pueden ser, por ejemplo, por envejecimiento, por consumo de alcohol excesivo, consumo de tabaco, consumo de antioxidantes, tratamientos farmacológicos, uso de antibióticos, exposición al sol, producción excesiva de melanina, alergias, manchas congénitas, hongos, quemaduras o rayos ultravioleta. Hay unas pruebas y exámenes, un examen físico por su médico primero que todo. Él podría enviarle un examen de orina, una biopsia de piel, una evaluación de lámpara UOD. entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en CAC o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, h coral arroba hotmail punto com. Primero que todo me escribe de qué ciudad, no se olvide, de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me apunta el nombre de la enfermedad que vio, de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. En sí me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes del laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante, para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de hirido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en Español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta. Los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista, regáleselas a quien usted guste. Hágalas saber. En primer lugar, pues envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágalas saber a todas sus amistades, a todas sus familias, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a quienes luchan en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo. Enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios y universidades y todos los rincones del mundo. Hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias. Gracias.